Bueno gente, ganó San Lorenzo, ganó San Lorenzo 1 a 0 con gol de Malcom Braida, Malcom Braidinia como le dicen o como le quieran decir, Jordi Braida, volvió el viejo San Lorenzo de Insúa, una victoria que la realidad alimenta ese romanticismo que tiene el hincha de San Lorenzo para soñar, para soñar con pelear hasta el final, con el viejo estilo del San Lorenzo de Insúa, que primero cuidamos el 0 y después tratamos de ser lo más contundente posible en las pocas chances de gol que generemos, y así fue, y así fue porque el gol llega en un momento out of context del partido, un centro perdido, una buena pelota, no me llega a quedar claro si la tocó Braida antes de que pegue el palo y después la quiera sacar Fatou Brown, o si le pega a Damián Martínez, Igualmente, creo que es el empuje, siempre San Lorenzo sabe que va a tener alguna oportunidad y que la tiene que aprovechar, y que en defensa realmente, aún con la salida de Gattoni, lo noté un poquitito más cauteloso en algunas cuestiones a San Lorenzo, creo que sintiendo que ya Gattoni no estaba en esa ya famosa línea de tres, donde hoy entró la Roca Sánchez, que bueno, es lo que hay, yo pensé que iba a entrar Campi, pero bueno, apareció la Roca Sánchez, que en definitiva, no se abandona ningún moco importante, que creo que es lo importante, después Perruzzi como titular, como que empezar a ampliar el plantel con los chicos del club, algo que viene necesitando San Lorenzo, que viene tratando de reforzar Insúa, hoy Perruzzi por encima de Martegani, por lo que parece, y que en definitiva termina cumpliendo con el deber, porque central, el equipo de Miguelo, que es verdad que de visitante le cuesta, tuvo voluntad, sabía que se jugaba una parada difícil, una parada importante en el nuevo gasómetro, y le faltó llegada, le faltó pegada al equipo de Miguelo, que también es un equipo que defiende bien, sólido, pero no logró generar situaciones, muchas situaciones claras de gol, con un Hamilton Campas, que le falta un golpe de horno todavía, está, intenta, la busca, no negocia la actitud, pero demasiadas malas decisiones, en momentos donde lograba ponerse a espaldas de Elías y de Perruzzi, como para él encarar a la línea de 3 de San Lorenzo, pero tiros a largo que no le invocó, o malas resoluciones cuando central podía generar algo más, le terminaron costando que el Canalla tuviera pocas situaciones de gol, más allá del cabezazo de Belis, que tapa bien Batalla en el segundo tiempo, después es difícil encontrar una situación clara de 3 de Central, el mismo caso con San Lorenzo, más allá del gol, aquel fallo de Mayo, y Vareiro que hubiese sido la frotilla del postre, y la consolidación de que Vareiro se sacó encima de la mufa, pero bueno, le salió rápido Fatura Brown, la recuperación de la defensa de Central también fue rápida, porque él tiene que hacer ese movimiento extra para pisar la pelota, volver a acomodarse por la salida del arquero, y ahí ya lo come el defensor, pero bueno, San Lorenzo de esas dos situaciones claras que tuvo, metió una, y después supo defender el resultado, porque insisto, la única chance de gol clara que hubo después de eso, fue el cabezazo de Belis, que tapó bien Batalla, que sigue siendo importante para San Lorenzo, que sigue siendo ese sostén del conjunto de Insúa en el arco, que le permite mantener el cero y llegar a este récord de mayor cantidad de minutos sin recibir goles de local en torneos de AFA, un récord particular, pero que marca lo fuerte que se ha hecho San Lorenzo en su cancha, que creo que es por donde ha arrancado Insúa, el primero hagámonos fuerte de local, defender el cero de local, a partir de ahí, tratar de sumar puntos, y acá está San Lorenzo, segundo, a nueve puntos de River, y no sé, le da la posibilidad para soñar, sí, ahora también hay una realidad, River descansó, hizo la famosa rotación de De Michele contra Barraca Central, y va a jugar descansado contra Colón, San Lorenzo qué va a hacer, tiene fecha entre semana, después tiene que jugar contra River, en el nuevo gasómetro, y después tiene que viajar a Colombia a jugar contra el DIM, y el repechaje o el 16 de final de la Sudamericana, ¿cómo va a aguantar San Lorenzo toda esa seguidilla de partidos? Es complicado, cuando ya hemos dicho en otros vídeos que San Lorenzo sufrió el tema de la doble competencia, obviamente siempre es bueno seguir en la Sudamericana, es un ingreso económico extra que San Lorenzo lo necesita, pero bueno, tendrá que ver qué hace con esta seguidilla de partidos, descansará contra Racing, porque Racing también es un clásico, es un partido que uno no quiere descuidar, está difícil, pero mientras San Lorenzo se sienta matemáticamente con chances, lo va a intentar, porque si hay algo que este equipo no negocia, es la entrega, después futbolísticamente, si está con una marcha menos, o si no tiene gran jerarquía, porque realmente no la tiene, y encima de todo se le van jugadores, porque perdió a Bombergaard, perdió a Gattoni, todavía no llegó ningún refuerzo, se habla de Prato, creo que San Lorenzo va a necesitar también otro tipo de jugadores para empezar un defensor, para reemplazar la salida de Gattoni, pero bueno, hay poco dinero, y va a tener que usar mucho la imaginación insúa para reforzar de una buena manera San Lorenzo, y de una manera económica, para tratar de ser competitivos en esta segunda mitad del año, pensando en esta, no en la recta final del torneo, porque no se puede incorporar, pero sí ya para 16 avos de la sudamericana, que no creo que llegue nadie, y más pensando en la Copa de la Liga, donde San Lorenzo, yo insisto, para mí va a pelear y se va a jugar, no sé si llegará a los play-offs, pero al menos jugarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, independientemente de lo que suceda en la Copa Argentina. Central está en ese mismo objetivo, me parece que el conjunto de Miguelo volvió a mostrar que de visitantes una marcha menos de lo que es de local, tuvo pocas chances, se encontró con batalla, con algunas malas decisiones que tomó Campas de mitad de cancha en adelante, más allá de ese error de mayo, no tuvo grandes falencias defensivas, creo que el gol hay mucho mérito de Braida, hay una puta de suerte también, porque cuando Fatura Brown la quiere sacar, la puntea como puede, justo le pega a Braida y le queda a Braida para la definición, pero en línea general Central hizo un partido regular, que no le alcanzó hoy en el nuevo gasómetro, pero que debe seguir mentalizado en hacerse fuerte de local, por ahí tendrá otros partidos de visitantes un poco más accesibles, y a partir de ahí, seguir luchando por esto que va a ser la clasificación a las Copas del año que viene, creo que Central tiene que cuidar el plantel que tiene, me parece que Miguel está haciendo un buen trabajo, de última vez cuidar lo que hay, salvo que venga una oferta astronómica por Belis, cuidar lo que hay, que creo que Central tiene material para al menos, meterse en una copa, tratar de hacer una buena campaña, como la que viene haciendo en este torneo, en la Copa de la Liga, y a partir de ahí, seguir construyendo un equipo cada vez más competitivo. Si les gusta este contenido, suscríbanse, le like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo ven a San Lorenzo de cara a estas últimas fechas, cómo lo ven a Central, los leo, debatimos en los comentarios, y como siempre les digo, muchísimas gracias, y hasta la próxima.